A nivel mundial estas denuncias que han aparecido ahora y que marcan quizás un antes y un después. Es que hace mucho tiempo se está investigando la FIFA, yo creo que ahora un poder parece que extraño como el de Estados Unidos se ha decidido investigarla y hay que ir hasta las últimas consecuencias. El fútbol es un hecho tan bonito, es un hecho que permite divertirnos y agruparnos de tal manera que no tiene que estar en manos de aquellos que han sido corruptos y que no lo han llevado al mejor del lugar. Ahí está, mirá, mando al fútbol. Es un deporte absolutamente universal que une a todos. Así que con esa circunstancia, con esa situación, no puede estar en manos de corruptos. ¿Y esto podrá tener derivaciones en Argentina? ¿Las tendrán? Las tienen, yo creo que en este mismo momento hay un debate en la dirigencia argentina para ver qué se hace. Yo creo que también hay que ir hasta las últimas consecuencias para poner al fútbol, porque nacen los chicos, se desarrolla en los adultos y hace explosión en la sociedad argentina. Hay que poner a los tipos más capaces, más desinteresados, que tengan ideas y que apoyen una actividad que convueve a todos. Sí, volver a destacar los valores positivos y no solo el negocio, ¿no? De alguna manera. Bueno, es que es inevitable que el negocio participe porque este es un deporte profesional. A mí la palabra negocio no me asusta. Y la idea es que la palabra sea respetada en tales términos. Hacer un negocio es hacer una transacción entre gente honesta. Así que, por supuesto que hay que recuperar los valores. Todos los valores, los valores morales en el fútbol se perdieron. El primero es el altruismo, ¿sí? Ese es un valor que se perdió. Y después ni hablemos de los otros, que tienen que ver con la decencia, con la solidaridad, con el acompañamiento. Así que, los dirigentes que están estudiando cambiar el fútbol no tienen que cambiar solo un campeonato. Tienen que cambiar también su pensamiento. Gracias.